Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con la resolución de las transformadas de Laplace Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice encontrar la transformada de Laplace de la función t igual a e a la t sobre 5 Bueno, entonces como esta función Ya lo tenemos como fórmula Aquí estamos hablando que vamos a aplicar simplemente la fórmula 3 La fórmula 3 ¿Qué nos dice la fórmula 3? Nos dice que la transformada de Laplace de e a la t Es igual a 1 sobre s menos a Entonces aquí vamos a aplicar directamente la fórmula Aquí vemos que a sería un quinto Entonces aquí decimos lo siguiente Decimos la transformada de Laplace de e a la t sobre 5 Es igual Ponemos 1 sobre s menos a sería un quinto Un quinto Entonces aquí sacamos un factor común 5 que sería 5 que sería 5s menos 1 Y arriba sería 1 Y entonces el 5 pasa hacia arriba Y sería 5 sobre 5s menos 1 Entonces decimos que la transformada de laplace de e a la t sobre 5 Es igual a 5 sobre 5s menos 1 Y ese sería nuestro resultado Muy bien Sigamos adelante No se vaya